... Las fallas El Palau, antigua senda de Senén-Talameda... ...y Espartero, Gran Vía Ramón y Cajal... ...han sido las galardonadas con el premio Paraula... ...que cada año entrega el periódico diocesano... ...a los mejores ninots por el fomento de la familia... ...los valores humanos y las devociones valencianas. El cardenal Cañizarés, que entregó los premios... ...a los representantes de las comisiones... ...agradeció la labor de las fallas... ...aseguró estar con el mundo fallero... ...y destacó el valor potenciado por cada uno de los premiados. El ninotinfantil de la comisión El Palau... ...representa a un San José trabajando en su taller de carpintero... ...realizando un muñeco de madera... ...que sería la primera falla de la historia... ...y ha sido galardonado por fomentar la tradición... ...y las raíces cristianas. En el porche había un candil que se veía de luz... ...por si alguien quería coger algo de allí... ...pero, y aquí viene lo curioso... ...una pequeña oveja rozó con su robo el soporte... ...que sostenía tan rudimentaria luz y la hizo caer. Tan mala fue la suerte que fue a caer encima del juguete de Jesús. Así que el 15 de marzo del año siguiente... ...el bendito carpintero ofreció otro juguete de características parecidas... ...y en la noche del 19 de marzo... ...ya no fue un accidente provocado por una oveja... ...no, fue el propio Jesús y San José... ...los que decidieron quemar aquel juguete... ...en una gran fiesta entre los vecinos y amigos... ...para celebrar que la primavera ya había llegado... ...y que un nuevo juguete se iba a nacer para el próximo año. Y enhorabuena. Muchísimas gracias porque habéis tenido una idea preciosa... ...la primera falla de toda la historia, ¿verdad? Un 15 al 19 de marzo de aquel año. No sabemos cuándo fue aquel año, la primera falla. Y además también con esa ternura... ...que tiene la historia que acabéis de relatar. El nino de la falla espartero muestra a una niña durmiendo... ...en su habitación convertida en una pequeña selva... ...donde los animales velan su sueño... ...y en el que se sensibiliza la juventud... ...sobre la conservación de la naturaleza. Ha sido galardonado por fomentar el respeto por la naturaleza... ...y el cuidado de la casa común... ...en plena sintonía con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Habéis tenido esa gran ternura de presentar un mundo nuevo... ...un mundo nuevo. Una niña que representa esa novedad de un mundo... ...donde de nuevo retornamos a lo que es la verdad de la vida... ...la verdad del hombre rodeado de esa ternura inmensa que es Dios. De verdad, esto es lo que necesitamos sobre la tierra que debemos cultivar... ...y que debemos cuidar. Y además con la sencillez de un niño... ...y la sencillez de unas criaturas, las bestias de la selva... ...rodeando en una paz verdaderamente idílica. Gracias y enhorabuena. Es lo que quiero transmitir. Y es lo que realmente hará que las fallas... ...no sea simplemente una fiesta más... ...aunque muy importante, sino que sea realmente... ...la fiesta donde expresamos un mundo verdaderamente nuevo... ...donde el hombre sea respetado... ...donde la naturaleza sea verdaderamente respetada... ...y sea la casa común de todos. La entrega tuvo lugar en el Palacio Arzobispal de Valencia... ...y contó con la presencia de miembros de las dos comisiones... ...que quisieron acompañar a sus máximos representantes.